Presidente, el día de ayer ha sido intenso en cuestión de reacciones, digo, estos días han sido de reacciones en las redes sociales por múltiples razones y por la propia corrupción que es el tema central de todo esto, de los videos, grabaciones, etc. Quisiera yo preguntarle sobre el tema, por ejemplo, de que la Fiscalía en Estados Unidos le ha entregado al abogado de Genaro García Luna 12 audios nuevos de comunicaciones interceptadas, por supuesto en su contra, por los delitos de narcotráfico, todo esto que se ha estado mencionando y que, bueno, no sería necesario repetir. Pero también está el tema de que la Fiscalía General de la República también ya tiene comunicaciones interceptadas por la DEA, en este caso contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca, donde se señala que podría haber sido beneficiado de recursos del crimen organizado, podría ser, hay una investigación y de acuerdo también a información ya publicada, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene pues investigaciones abiertas al respecto. También es importante comentar que el expresidente Calderón, en todo este escenario, y por eso los estoy citando, ha tuiteado permanentemente, ha estado expresándose, pues en torno a, pues un ataque permanente, ¿no?, a su actuar, al actuar de usted. Por ejemplo, si está promocionando la rifa en alusión al avión presidencial, usted ya ha lanzado un video de, pues, promocionando esta rifa, y reacciona de manera virulenta, permanentemente. Ya ha dicho que, pues, que por qué no sube, por ejemplo, un video, el video de, pues, de su hermano, de David León, que ya usted ha abordado en una conferencia pasada. Pero reaccionando a esto, por ejemplo, Abraham Mendieta, un, pues, un activista y que ha estado permanentemente también actuando en el periodismo, pues le responde con un video de La Tuta, donde ya no es nuevo, donde señala que, pues, la hermana de Calderón, que, pues, recibía favores de este narcotraficante que actualmente está preso. En fin, todo este escenario, y esa es la pregunta, presidente, nos lleva a una crispación y a una situación delicada. Después de esta reacción, de este tuit a Calderón, recibe ya amenazas directas, por ejemplo, a Abraham Mendieta. La semana pasada fue asesinado, por ejemplo, ya también un periodista en Coahuila. Y, bueno, empieza a enrarecerse todo este tema entre videos, grabaciones, etcétera. Yo le pregunto, presidente, en el riesgo de que no se siga desbordando esta situación, ¿qué es lo que se ha tratado en las mesas de seguridad pública frente a todo este escenario tan complejo que tenemos en el país? Yo creo que es un momento importante, estelar, en la historia de México. Y debemos de verlo positivo. Tenemos la gran oportunidad, los mexicanos, de desterrar la corrupción. Si no de manera definitiva, para ser objetivos, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública, de acabar con la peste de la corrupción. Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como esta. Entonces, no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo y tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves. las declaraciones del exdirector de Pemex, del señor Lozoya, que involucra a expresidentes, a funcionarios, a legisladores que recibieron sobornos, según el señor Lozoya, o autorizaron actos de corrupción. Y el otro asunto también emblemático es el del señor García Luna, de cómo el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada. ¿Cómo se puede parecer o es lo más cercano a un arcoestado? Porque la acusación que se le está haciendo al señor versa sobre sobornos recibidos para permitir actividades ilícitas del narcotráfico y al mismo tiempo combatir, desaparecer a otras bandas rivales. Se habla de que se recibió dinero y que había contubernio. esto pues es gravísimo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actuar con responsabilidad y hacer valer el Estado de Derecho, que la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, lleve a cabo toda la investigación como lo está haciendo y que te logre saber a ciencia cierta lo sucedido, que se conozca la verdad, que se recupere lo robado y que se castigue a los responsables? Entonces, no debemos molestarnos no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación, al contrario, si todos ayudamos, todos los mexicanos, a que ya no haya en el futuro actos de corrupción, México va a dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones. Es el renacimiento de México, porque nada ha dañado más a México que la corrupción, pero eso hablo de la peste. Un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, con un pueblo bueno, trabajador, que no sale adelante, que no progresa, que por el contrario, tiene millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cuál es la explicación lógica? Pues lo hemos dicho muchas veces, la corrupción que había imperado. ¿Cómo es posible que en Dinamarca que no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia, y así otros países? Los daneses no saben qué es la corrupción, es algo ajeno completamente a su vida pública y hasta a su vida personal. Por eso tienen establecido el estado de bienestar, pensiones para adultos mayores, servicio médico gratuito, educación gratuita, nivel de desarrollo, de primera, pero no hay corrupción, y así otros países. La tragedia de México ha sido siempre el que ha imperado la corrupción y sobre todo en este último periodo que se dedicaron a saquear. ¿Cómo resolvemos este asunto? Pues, con apego a la legalidad, con un auténtico estado de derecho que no existía, era un estado de chueco, de cohecho, ahora pues está demostrando de que no hay impunidad. ¿Cuándo se había llegado a que un exdirector de Pemex, un alto funcionario declarara sobre actos de corrupción cuando se había contado con un testimonio público oficial de 60 cuartillas con el relato de actos de corrupción como está expresado en la denuncia del señor Lozoya? Más las pruebas que tiene que presentar. Por eso hablo de que es un momento estelar. Lo de García Luna, toda la información en efecto todavía antier, más pruebas en el juicio no sólo llamadas o eso es lo que se entiende, sino investigación sobre cuentas bancarias, sobre manejo de dinero. pues vamos adelante a limpiar y todos debemos de ayudar. a a a